Hola mi gente, soy Lion Green desde Gualaquiza, la selva sur de Ecuador, quiero invitarles a que puedan checar mi nueva producción musical denominada Ciclos, visitar mis redes sociales como Rima Sur Ecuador, como Lion Green, así mismo quiero invitarles al festival internacional escupiendo rimas de cuenca el 4 de agosto, el festival edición internacional se lo aviva en Gualaquiza el 13 de agosto, así que ya sabes lo mejor de mi carrera, las noticias más exclusivas, chequelas aquí en Urban News, así que pilas que en Urban The Pro apostamos por un hiccup diferente, Lion Green, bless on fire.